Aunque busque ya no hay ni un motivo para estar A tu lado y en soledad Te regalo los bordes de un amor que solo fue Como una oración dicha sin fe Yo pedí lo mejor de ti Y al cambio solo recibí Nada de ti La mitad de una mentira no es la verdad No pretendas Lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atrapan Ya no ¡A ver cómo dice! Amor a medias no es amor Cuántas veces me enredé en las historias con las que me vendías lo que nunca fue Nunca fue Y si no sentí amor Ahora sé que no fui yo Era el frío en tu corazón Te busqué Te busqué Nunca te encontré Y aunque te tuve junto a mí ¿Cómo? ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice! Amor a medias no es amor 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 No pretendas Digas lo que digas ahora sé que no Amor a medias no es amor La mitad de una promesa no es algo real ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atrapan Amor a medias no es amor No me atrapan Amor a medias no es amor No me atrapan Amor a medias no es amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Increíble, la verdad, estuvo súper, súper lindo ver el Estadio Azteca con mucha gente y que estén cantando nuestras canciones. Yo creo que es una de las bendiciones más grandes que hemos recibido con este disco.